Yo le he visto escribirte durante todo el curso. Pero Andrés no puede creer que tiene ningún derecho sobre mí. Si yo le escribía era por practicar el castellano y porque me divertían sus fanfarronadas. Sin embargo, ¿estaba tan ilusionado? Romanticismos de chiquillo. Yo soy una mujer. El amor es algo más. Para querer a alguien hay que conocerlo. Pero hace falta tiempo. Se puede tardar años. Pero a veces basta con una mirada. La primera. ¿Lo sabes por ti misma? Quiero decir, si estás enamorada. ¿Te interesa mucho saberlo? Sí, me interesa. Como todo lo que es tuyo. No puedo pensar en nada que no seas tú. En el estudio, en las clases, en la capilla. Solo oigo una voz que me dice, Lizzie. Y siempre estás entre mis ojos y las cosas. Por eso quiero conocerte. Saber si mi corazón se engaña. El corazón no se equivoca nunca. Lizzie. 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 Lizzie.